¡Aquí levanta el gol! ¡Levanta gol! ¡Levanta gol! Pasados el gol Ya no, 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 antes Antes También está acá Está saliendo para sur También, muy bien, a los opones de esto Está viendo aquí para Bienicio Para el inicio Para el inicio El tránsito Aquí tiene que ir a la victoria Está acá con gol en 5 minutos, 6 casi ya desde la primera final en la finalidad de los primeros adquiere el compañero Fortillo se va acercando por este lado también Rahul y va saliendo talleres, los primeros pelota atrás la hacía rebotar en ese lado, Rahul de una de las estrellas de Talleres que cuenta con minutos en este partido Nahuel, la pelota atrás de Nahuel sale Talleres con Catalán aquí la tiene Catalán si viene Talleres, si viene si viene, le estáis buscando el primero atención, lo que tiene que rebotar y esto es bueno, se vino el remate rebotaba en esa dirección pero no es Adentro, suave está el centro contra el área de esta sala, el centro, que se va a salir a tomar un chorro, 7 minutos 0-0 del encuentro.